Ya llega la Navidad, pam, pam, a todo nos va a alegrar, el jibarito, jibarito, todas las preguntas que siempre se hizo con respecto a la Navidad y nadie le respondió, se las voy a responder yo hoy aquí desde San Victorino, vengan. Llegó la Navidad y una de las nuevas modas que hay en las nuevas Navidades es que todos se ponen el mismo saco en familia. Se nos ve bien el saco, ¿no? Sí. ¿Qué le pido al niño Dios? Una bicicleta. Si el niño Dios nos está escuchando, que el niño quiere una bicicleta. ¿Qué hace una persona tan metalera como usted trabajando en un sitio de cosas de Navidad? ¿Usted es lo que no le gusta? ¿Sí escucharon ese timbre? Mientras sonaba ese timbre murieron 14 pollitos. Uno se pone un saco y le va bien. ¿Qué le recomienda a la gente que vive en la Dorada Caldas? ¿Una mangasiza? Que lo uses en la camisa como su mercedeno, así solito. En la Dorada Caldas y en Barranca Bermeja, el diablo sube a secar la ropa. ¡Ay, jue madre! Pero mira cómo beben los peces en el río. ¿Qué bebían los peces en el río? Pues ángel, gallina, ¿no? Porque qué más maravilla. ¿Cuál es el mejor regalo que le trajo en su vida el niño Dios? No me diga que la familia. Hablemos de cosas materiales. Un trabajo. Para mí es un trabajo. Este man, usted deja respuesta muy perfecta. ¿Usted no ha pensado en ser reina? ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Sí. ¿Por qué en los pesebres, los lagos de los pesebres siempre son un espejo? Y las cascadas son papel aluminio. La inteligencia, o sea, la creatividad. ¿En el pesebre de su casa también siempre cae una oveja? Siempre. Ponerles un poquito de plastilina debajo y ya. Eso es todo. ¿Qué es mirra? No sé. ¿La mirra? Sí, es como con boronita. Pero no, no, no es una planta. ¿Usted se pone delantal y se siente más bonito? No, pues me siento especial. Pero yo sí lo veo muy bonito. Sí. Yo le doy el saco. ¿Cuál saco? ¿Por qué en Colombia los reyes magos son 10 veces más grandes que todas las casas que habían en el Belén de esa época? No lo sé, siempre eran más grandes. ¿Quién tiene más plata del más grande? ¿Y el pobre qué lleva? Ah, el del bulto. ¿Cuánto vale el árbol de Navidad más caro? El más caro, por ahí un millón quinientos. ¿En serio? ¿Y qué tiene? Pues tiene de todo. Lo único que le falta es hablar. ¿Por qué uno a veces ve un pesebre en Colombia con un Power Ranger? O sea, ¿sí lo han visto? Sí, sí lo han visto. ¿Qué le va a pedir al niño Dios? No, yo no me quiero. ¿Los hombres muy coquetos? Demasiado. ¿En serio? Sí. ¿Cómo le echan los perros en Navidad? Guau, bueno. ¿Cuál es el villancico que más le gusta? Tu taina, todo el mundo, tu taina. Mi burrito sabanero. Tu taina, tu turumaina. Mamá. ¿Dónde están los juguetes? Si quiere paremos, gracias. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven. Si me ven. Si me ven. Voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Claro, estoy bien, gracias. Ahí, señoras y señores, un metalero cantando el burrito sabanero. O sea, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven. No, tráiganle la natilla y los puñuelos, que ese man no lo quieres comer. ¿Para qué sirve un pie de árbol? Para colocárselo un árbol debajo, ¿no? Sí, pero los árboles no tienen pies. Y aquí con este maravilloso coro de voces angelicales los dejo. Yo soy Germán Castellanos y finalmente la vida es eso, ¿no? Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito, vamos a llegar. Para más contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube.